Música Familiares, amigos y autoridades se reunieron en la Escuela de Artes en San Francisco para rendir homenaje al caricaturista Sixto Valencia Burgos a unas semanas de su fallecimiento y como uno de los mayores exponentes del arte mexicano. Fue una ceremonia sobre todo de amigos del creador del personaje de Meimín Pingín que reunió a varias generaciones de niños y pubertos que contó con la asistencia del secretario de Turismo y Cultura, Roberto Pedraza Martínez. El tema central fue el citado libro en gran parte autobiográfico por los autores del mismo Luis Gantus y Melina Gato el cual fuera publicado por el Seculta y presentado en presencia del caricaturista el mes de diciembre del 2013. Fue este un homenaje del gobierno del estado a través del Seculta a quien nacido en Villa de Tostontepec marchó con su familia de oficio carpinteros creciendo en Tracerín los dibujos de sus hermanos mayores y sus propias creaciones. Con información de Dolores Michel e imágenes de Omar Vargas Síntesis Hidalgo